¿Qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en tu sección de tecnología y en esta ocasión Telegram le da un golpe bajo al WhatsApp. ¿Y por qué les digo esto? Mucha gente no se ha querido cambiar a Telegram por todos sus chats, fotos y videos que tienen almacenados en el WhatsApp. Y este golpe bajo viene el día de hoy ya que con la actualización de tu Telegram vas a poder enviar todas las conversaciones, ya sea con fotos, videos, memes, audios y todo lo que tengas en tu WhatsApp directamente al Telegram. Vamos a ver cómo se hace esto. Para enviar todos los archivos que tenemos en nuestro WhatsApp hacia el Telegram, vamos a hacer lo siguiente. Entramos a nuestra cuenta de WhatsApp. Lo primero que vamos a hacer es irnos al chat de la persona que está en WhatsApp, la cual queremos enviar los mensajes al Telegram. En este caso yo escojo a esta persona. Aquí tengo bastantes conversaciones con esta persona. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí estamos. Para enviar los archivos a Telegram, vamos a apretar estos tres botones que están en la parte alta del lado derecho. Aquí nos vamos a ir en la parte donde dice Más y posteriormente en Exportar Chat. Ya estamos aquí y nos pregunta si queremos enviar todos los archivos. Esto se refiere a fotos, videos, audios y textos. Todo lo que tenemos en el WhatsApp. La segunda opción se refiere sin archivos. Es decir, únicamente los textos, las conversaciones. Entonces vamos a suponer que yo voy a enviar todo. Entonces le voy a dar en la primera opción. Entro y aquí me aparece esta pantalla en la cual ya con esta actualización, aquí como ustedes están viendo, me aparece el ícono de Telegram. Entonces yo voy a entrarle aquí en el ícono de Telegram. Le doy clic y aquí busco a la misma persona de la cual estoy enviando los mensajes. Es decir, esta persona es la misma que tengo en el WhatsApp. Le doy ahí y ya me pregunta si quieres enviar este mensaje a esta persona. Le pongo enviar y automáticamente ahí está enviando todo lo que tengo con esta persona. Fotos, videos, conversaciones, chat. En fin, todo lo que hemos hablado en algún tiempo. Vamos a darle un poco de tiempo a que envíe todos estos archivos ya que son bastantes. Y vamos a checar que realmente los haya enviado al Telegram. Y aquí como nos damos cuenta, ya están los archivos con una palomita. Es decir, ya los tenemos en el Telegram. Maravilloso, ¿verdad? Entonces con esto ya podemos enviar todos nuestros archivos, nuestras fotos, nuestros videos de WhatsApp hasta el Telegram. Quiero decirles que esta función sirve para Android y para iPhone. Así que ya lo podemos hacer en cualquiera de los dos sistemas operativos. Ya sea Android y iOS. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para todos ustedes y puedan enviar todos sus archivos de WhatsApp a Telegram. Si te gustó el video, te invito a que le des like. Si es la primera vez que entras al canal, te invito a que te suscribas y actives la campana para estar recibiendo todas las notificaciones de los videos que seguimos subiendo y estamos hablando de tecnología. Yo soy tu amigo Pablo González y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.